Soy el papá de esta vaina de la radio Cuando llegan a un de guacales no le hacen ni bulla ni nadie Sabio Yo lo quiero hermanito Acárense de ahí ¿Quién está aquí? ¿Tú sabes? Cuando yo era chiquito Ya ¿Cuál es esa cámara ahí? Calle calle un guay en la casa Calle calle un guay en la casa Sí A lo mejor en la latina porque Los hermanos no estaban andando tú En ese can y ahora no tienen los de uno Ya Ya mamito ¿Dónde tú vienes? ¿El Bro, Manhattan? ¿Dónde tú vienes? ¿De qué bolo vienes? El Bro Oye pero el Bro Oye Marito Pero está saliendo muchos apelos buros En Guillermo ¿Tú vienes? Es que ya ha tomado otro perro Ya brillado Entonces uno toma todo el ching Ya Marito Marito yo digo que Yo considero que tú Ahora mismo Eres el caño west de esta vaina De movimiento Charlie yo siempre estamos en Charlie yo tenemos un problema Que Charlie yo siempre me gusta como comparar Los raperos en inglés A los raperos que sabes Al movimiento dominicano De Nueva York Y siempre cuando Charlie me dicen No Marito Vito ¿Por qué te tienes que estar en otra vuelta? Y en realidad yo le digo Cuantos temas tuyos Marito Y puedo decir que tú Tú no estás tirando tiros No te no estás ¿Qué es que ¿Dónde tú te alimentas Marito? Para tu ver que te vives el tema tuyo En verdad de ningún lado Yo de mi cabeza Eso es Vaya de la vida mía En verdad Yo No tanto por otra música Me gusta toda la música Pero más por Por ver la vida The struggle De mi mamá O de un tío O de la mamá De otra gente Gente pasándola fuerte Muy bien ¿De dónde te llega a ti la inspiración Para hacer instrumentales? Porque tú vas a hacer instrumentales muy diferentes Te gusta mucho usar Samples rarísimos Porque You make them work Muy bien Los samples vienen porque When I was little Mi papá salió de la cárcel Yo no conocí a mi papá Hasta como los 5 años Por ahí O en mi mujer Como hasta los 8 años Entonces When he came out of jail Me dio un regalo El me dio un regalo The first gift he gave me Era una cinta Que era de Motown De Jackson 5 De Diana Rossi De Diana Rossi Y yo como 8 años Me enamoré de todo De toda esa música Que estaba ahí Bala De Debo De Inglés Entonces mi mamá Por otro güey En casa Tocaba ya Tu sabes El Nimo Bravo Y que si Yo con Manuel Cerrato Tu viste el Tango Conchon De ahí O la Lupe De ahí Y Entonces O sea Le queda una de él La alma ahí Pero por qué la decisión De usar ese tipo I mean Comparado con otros productores Que están tratando de hacer Um Eh Un jipop más Comercial En el sentido De que No usan ese tipo de música No usan ese tipo de inspiración No usan ese tipo de Ok De por qué tu elegiste O decidiste Que Fuck Que la de nosotros De esto Ok Primero Porque me gusta Obviamente No no Se me cambia Me da la venne Como que Eh ¿cómo te explico? Eh Los raperos, muchos raperos de aquí son tigres y cantan de la calle. Ovisense ya. Ovisense ya. Una casichote. Oye, cuida con Charlie. Sabes que Charlie se le pega. Charlie está a mí que no soy yo. Vamos a lo santo. Entonces ya hacen eso. Entonces yo no puedo hacerlo porque yo no soy callejero. Entonces no me van a repetir una mentira. Es mi opinión. Entonces yo hago por otro huevo, otra manera de expresar mi arte. Just eating yourself, keep it around yourself, keep it around yourself, keep it around yourself. I can't be able to do it. Eso es el video de hoy. ¿Cómo fue trabajar con Chor, hermanito? Porque ese tema, hermanito, te lo que decís, está demasiado pasada. Ese tema estaba muy fuerte. Para mí eso, para mí eso vio hip hop. ¿Cómo entiendes? El concepto del tema, todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se cocinó? ¿Dónde nace la idea? Eso fue algo, ¿cómo te digo? Eso fue el universo que lo puso junto. Eso fue planeado. Eso fue como que yo hice el beat un día. Yo me acuerdo una vez, que hasta del patio te puede decir, una vez que lo conocí junto en el estudio de Nipo. Entonces yo quería, yo le enseñé ese tema, ese pinta Nipo. Nipo no le hizo caso, como no, no tiene nombre. Entonces, el Nipo, entonces, como que me la puse, compadre. Nunca se hizo, nunca se hizo nada. Entonces, nada, me quedé con el beat guardado hasta un día. Entonces, me puse un día como ahí, música de show. Y dije, bueno, este yo era como un bacano, ¿verdad? Me tripea todo lo que él está haciendo. Lo conocí a un Mujer. Le mandé el beat con el verso ya hecho, porque yo tenía el verso. Y él le siguió la corriente y ya, es magia. Marito, ¿tú qué mencionaste? ¿Hay de maconismo? No, 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 no. Nico también. Se me está pegando la baña. Se me está pegando con el teléfono ahí, que el teléfono quiere ver la cámara. Él se pega, loco. Esto no está vacunado. Chape New York, chape New York. Yo. Dámelo. Yo. Dámelo. Es lo que tú dices. Baja la computadora un poquito. Chape New York. Qué problema. Esa gente lo que está en alta es grave, grave. Esa gente. Bueno. Baja la computadora un poquito y después tú puedes hablar, marito. Chape New York, mándalo ya, mándalo ya, que oye. Oye, Jaipen. El video. El cual. Armas de marinero. Tú tienes otro video que se llama El Comienzo. Para la canción El Comienzo. Esos dos videos dirigidos obviamente por Johnny Rose. ¿De dónde surgieron? ¿Fuiste tú que surgiste con la idea o el script para los videos o Johnny Rose? Ok. Yo no puedo coger mucho crédito por el visual. El visual en verdad fue una mezcla entre Johnny y Chubby. Porque Chubby, si tú oyes el verso D, la parte de él es bien profunda en lo que es el story-telling, tú entiendes todo, básicamente todo lo que él dice tú lo puedes ver. Entonces, you have to make it come to life, there's no way around it. Entonces, la parte mía, yo lo seguí, lo paso de él en esa, con el verso mío. Le pusimos un par de visuales respecto a lo que yo digo. Que es una buena, muy importante. Mucha gente, por ejemplo, gente como Hype Williams, y el mismo Bebe Ink, y a lot of other video directors. O tal vez son los mismos artistas, no se preocupan por, to bring the actual music to life. ¿Me entiendes? Que es darle a la gente visualmente lo que el artista esta diciendo en la música. Que eso es lo más importante, esa es la razón de hacer videos. ¿Tú me entiendes? So, por eso es que yo le doy mucho crédito a Johnny Rose, por ese video específicamente. That was another level. Johnny, Johnny tiene un talento para ser demasiado... Está creciendo. Está creciendo. Cada video se pone mejor. Se pone, se pasa cada video. Este híjero tenía, ¿cuánto? Dos millones y pico de views en... En dos días. Dos millones y pico de views en... En el verso de la Jepa, por el dinero de Left of the Town. Bueno, hijo, el mixtape tuyo, ¿cuándo que viene? Eh... Ok, el mixtape. Viene una compilación de par de temas que ya yo había sacado, que ya yo tiraba la... Pero eso viene en la semana... En esta semana yo creo como que ya se puede tirar. Nada, estoy esperando un tema con El Indio. Que me tiene atrás con eso, pero me hace daño, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto, cuánto te va a dar en esa canción? Viene como 12. Algo simple. Después de eso viene una producción que es de papeteo, porque... Y lo está, ¿tú sabes? Ya, ya. Oye, oye, esa canción está... Que, ok, porque tú y yo tuvimos una conversación, más o menos. Sobre el tema, eh... Libertad. Ajá. Que en realidad es, ¿cómo es? La presión. La presión. Entre comillas libertad. Entre paréntesis. Mucha gente se ha tomado el tema a como... Como ellos lo quieren ver. Como, si se puede decir. Exacto. Mucha gente lo han tomado como mariconería. Exacto. Específicamente. Como la canción de... Dos famosos usuarios. Usuarios. De la famosa mayorita. Jey y el tribu. Sí, sí, ellos están por ahí. Sí, sí, ellos están por ahí. No, oye. Oye. Se genera cada maluco que... Que cualquier otro. Ya, eh. Los famosos. La parte de la canción. Otros sonantes. Oye, pero... Háblame loco. Tú y yo tenemos muchas conversaciones. Fuera de... Fuera de... Fuera de... Fuera de... Fuera de... Fuera de... Fuera de toda esa barra. Eh... ¿Cuál tú crees que es la situación? O... ¿Cómo tú estás viendo? ¿Qué tú crees que está mal? ¿Qué tú crees que está bien? Ahora mismo. En el jefa o en el movimiento de Nueva York. ¿Cuáles son las cosas que te molestan? Y la cosa que tuve bien... Ahora mismo. Eh... Una cosa que me molestan... Eh... Cuando... ¿Qué tú crees que está bien? 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 ¿Qué tú crees que está bien?